La legisladora bonaerense Sonia Rojas tuvo palabras sobre el avance en la recuperación de territorios indígenas y el trabajo que se está desarrollando en el gobierno sobre ese tema. Hace muchos años no se daba el pago de tierra, sin embargo, tengo que dejarle muy claro que en septiembre del año pasado mi persona presentó una moción para sacar a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas de la regla fiscal para que los recursos que había dejado el anterior presidente de la República se pudieran utilizar en el pago de tierras. Entonces, gracias a los diputados en la Asamblea Legislativa se aprobó que la CONAI pudiera utilizar ese fondo y entonces por eso el presidente pudo pagar en diciembre del año pasado la primera tierra en Conte Búrica. Pero tengo que decirlo, o sea, fue una moción que presentamos nosotros en la Asamblea para sacar a la CONAI de la regla fiscal. Si no hoy el discurso fuese, no se ha pagado, estamos tratando de pagarlo, vamos a pagarlo, más adelante lo pagamos. La diputada fue clara que se va avanzando, pero queda camino por recorrer. La bendición y los pueblos indígenas de Conte y los otros saben que se pagó en diciembre la primera tierra, que hay 500 millones ahí para pagar, que también esta diputada presentó una moción de mil millones más para que se sigan pagando tierras y que este gobierno los ejecute, pues eso es lo que queremos, ejecute. Y para eso estamos, para apoyarles, es importante aclarar eso. A finales del año pasado se hizo el primer pago en un territorio indígena en la zona de Búrica.